de la ciudad de Monterrey. Celebramos el octavo aniversario de Super Tejano Radio, presentando lo mejor de la música tejana. El gobierno de Monterrey y Domingos Gruperos se invitan al gran bachanga web. Este veintiséis de enero en punto de las cinco de la tarde en la planta baja del Palacio Municipal de Monterrey. Ven, va y le disfruta de la música tejana a cargo de Tony DJ Tony DJ alternando con DJ Mo DJ Mo Y en el escenario la animación y locución de Ismael Chávez Ismael Chávez y Julio Castro Julio Castro del staff de Super Tejano Radio Activa tu vida bailando con el emprendimiento social Ginete Ginete de la pista también estará con nosotros Monterrey, Nuevo León, México Grupo Irrevocable Irrevocable Grupo Irrevocable Y sin faltar directo desde Houston, Texas Houston, Texas Juan Juan Macías Juan Macías Domingo Domingo veintiséis de enero en punto de las cinco de la tarde en la planta baja del Palacio Municipal de Monterrey Domingos Gruperos y el municipio de Monterrey te invita Rame tu mejor opción en audio e iluminación para tu evento Domingo 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 Gracias.